Hola amigos de Aguayuris, metidos en un barranco impresionante en el municipio de Olva Aguayuris que vamos siguiendo las fuentes de agua, las presas, los ríos generosos el agua transparente y cristalina, en este caso está un poco más turbia porque ha habido unas tormentas muy fuertes nos hemos encontrado con la maravillosa fuente de la salud que os voy a mostrar a continuación fijaos que auténtica, maravilla, en 1991 hicieron alguna remodelación aquí, con estos colores, una fuente tradicional de toda esta gente, de esta comunidad, de este valle, del río Mijares un valle maravilloso, un valle lleno de agua, un valle que unos kilómetros más arriba tiene la maravillosa presa de los Toranes una presa que sí amigos, van a derribar, una presa que afectará a todo este entorno natural y por supuesto que si hay algún tipo de escasez de agua, al derribar esa presa tendrán muchos problemas aquí problemas como los que tienen para regar, porque tenían un canal de derivación que venía de esa presa y muchos otros problemas que les generarán los ecologetas con su moda y su afán por derribar presas por todo el territorio nacional pues con un traguito de esta maravillosa agua se despide para Aguayuris José Manuel Sán, síguenos en TikTok, síguenos por favor en Youtube, síguenos en Telegram síguenos en nuestro pequeño periódico Aranjuez Directo y por supuesto si quieres contactar con nosotros puedes hacerlo en el teléfono 639-2809-84 no es sequía amigos, es saqueo, un abrazo